Hay personas que tienen serias dificultades para hacer nuevas amistades. Hay personas que les gustaría tener nuevos amigos pero no lo consiguen. Habitualmente esta dificultad para hacer nuevas amistades tiene que ver con 10 elementos que son los que te voy a comentar a lo largo de este vídeo. Si es tu caso y notas que tienes dificultades para hacer nuevas amistades y te gustaría tener nuevos amigos, trabajar con una o varias de las cosas que te voy a comentar a continuación va a lograr que alcances tu objetivo. El primero de estos motivos o razones es porque nos da vergüenza tomar la iniciativa para conocer a gente por el que pensarán de mí. Esta vergüenza va desarrollándose a lo largo de la adolescencia y se hace cada vez más intensa conforme pasan los años y nos hacemos más adultos. Un niño o una niña pequeña simplemente se acerca a otro niño o otra niña en el parque y le dice, hola, ¿qué tal? Soy Chema, ¿cómo te llamas? Empiezan a hablar y a los dos o tres días ya son amigos. Un adulto le resulta casi extraño la idea de acercarse a un desconocido en un parque, en un supermercado, por la calle, y tomar la iniciativa para entablar una conversación con un desconocido. ¿Qué pensarán de mí? Nos cuesta mucho hablar con gente desconocida. Nos cuesta mucho ir a actividades, a eventos en donde no conocemos a nadie y no tenemos ese soporte o ese arropamiento de amistades que nos protejan. Muy poca gente tiene la valentía de ir a eventos en donde no conozcan absolutamente a nadie y en esos eventos tomar la iniciativa para sentarse al lado de desconocidos o iniciar conversaciones con gente que no conozcan. Este punto de perder la vergüenza, de dejar de darle tanta importancia a lo que piensan los demás de ti es uno de los factores clave más importantes. Tiene mucho que ver con la autoestima. Autoestima es el aprecio hacia uno mismo que viene del auto, es decir, de uno mismo. Muchas veces decía Wayne Dyer, el escritor del libro Tus zonas erróneas, que tenemos heteroestima, es decir, que nos valoramos en función de la opinión de los demás y por eso le damos tanta importancia a lo que piensan los demás de nosotros. Eso repercute en un mayor nivel de vergüenza y un mayor nivel de vergüenza repercute en que nos frenemos a la hora de tomar la iniciativa para hacer nuevas amistades. Así pues, si tú quieres crear nuevos amigos, debes trabajar para disminuir esta vergüenza y para tomar la iniciativa para conocer a gente nueva, para asistir a eventos sin ninguna compañía de gente conocida, simplemente aventurándote a estar en eventos en donde no conoces a nadie y tratar de conocer a gente y todo eso sin darle importancia a lo que piensen de ti. Entonces, el problema viene sobre todo de que no tomamos la iniciativa. Si tú quieres tener amigos, tienes que tomar la iniciativa. Hice una famosa frase que mucha gente quiere tener amigos, pero pocos nos tomamos la molestia de tratar de convertirnos en uno. Y tomar la molestia significa, como hemos visto ahora, que no tomamos la iniciativa. Debemos de tomar más la iniciativa para acercarnos a gente y para iniciar conversaciones. Para eso, te recomiendo que eches un vistazo. En internet tienes muchas páginas de ayuda a frases, temas de conversación con los cuales iniciar una conversación con un desconocido. Seguramente en este canal dediquemos algún vídeo a ese tema. Así que te invito, si quieres ahora, a suscribirte y así cuando saquemos ese tema lo podrás ver. El segundo de los 10 motivos es porque no le damos prioridad a las nuevas relaciones, a hacer amigos. No tengo tiempo para quedar. A lo mejor hemos iniciado una relación con una persona, pero le damos prioridad en nuestra vida a otras cosas y no dedicamos tiempo a los amigos. Es que nos llama por teléfono y nos dice oye, quedamos el martes a eso de las 4. Y yo, no, no, no puedo. A las 4 trabajo. Ah, vale, pues a las 7. Uy, a las 7 se me hace un poquito tarde porque tengo que ir al supermercado. Vale, pues no te preocupes. A las 8 y media. Uy, demasiado tarde. Quizás el fin de semana. Ay, es que el fin de semana, ahora que lo pienso, me va a venir mal. Y al final vamos posponiendo, posponiendo, posponiendo. No le damos importancia, no le damos prioridad, mejor dicho. Y eso hace que al final el hacer nuevas amistades se reduzca nuestro tiempo disponible muy poquito. Si quiero hacer nuevas amistades tengo que priorizarlo en la agenda. No significa que dejes de trabajar. Significa que no uses siempre el trabajo como una excusa para no quedar. Y vale que si a lo mejor terminas de trabajar a las 8 de la tarde pues quizás a las 8 y media o a las 9 estés un poco cansado o cansada. Pero si lo que quieres es hacer nuevas amistades vence ese cansancio. No lo utilices como excusa y queda a esas horas también con la gente que estás conociendo. Dedica tiempo los fines de semana. Y por supuesto prioriza tu trabajo, prioriza a tu pareja, prioriza a tus hijos. Pero también si quieres tener amigos y mantenerlos o aumentar el número tienes que priorizar el tiempo que sacas para dedicar a estas nuevas personas que se están acercando a tu vida. El tercero de los elementos es que no encontráis intereses en común con esas personas. A lo mejor conoces a una persona en un entorno y esa persona te dice sus gustos y por su manera de hablar, por sus gustos, dices, ostras, es que no encajamos en nada. Es que no tenemos cosas en común. Es que cada vez que hablo con esta persona me habla de que su afición mayor es ir a pescar. A pescar todo el día delante de una caña mirando el mar a pescar. Digo, no pega para nada conmigo, eso no me gusta en absoluto y yo prefiero hacer otras cosas que no le gustan a esa persona. Claro, te has puesto a buscar a lo mejor personas para compartir una amistad en un entorno en donde ya de partida a lo mejor era un poco difícil. Si a ti lo que te gusta es la música latina y bailar, pues busca, amigos nuevos en clases de baile. Si lo que te gusta es la pintura, busca amigos nuevos en clase de pintura. Si lo que te gusta es la música, busca amigos nuevos en un sitio en donde ya por defecto sepas que vais a compartir intereses en común. Eso va a hacer todo mucho más fácil. Entonces, identifica qué es lo que te interesa y busca pasar tiempo en esos entornos en donde hay elementos que te interesan y hay otras personas ahí que comparten esos mismos elementos. El motivo número cuatro es la dependencia de amistades ya existentes. Hay muchas personas que no consiguen hacer nuevos amigos porque se cierran en esa persona, esas dos personas o esas tres personas que son mis amigos de toda la vida y no abren la puerta a nuevas amistades. No favorecen y facilitan el que nuevas personas entren en su vida. Esto suele ser típico de personas un poco más introvertidas que prefieren quedarse con lo muy conocido a arriesgarse a ese estrés que pueda suponer el conocer a personas nuevas. Cuando van, por ejemplo, a un evento, no sé, a un banquete, por ejemplo, y van con dos o tres amigos o a un curso y van con dos o tres amigos, en ese banquete o en ese curso se sientan con esos dos o tres amigos en lugar de decirles bueno, sentaros por aquí que yo me voy a sentar por aquella parte de allí junto a desconocidos. La gente que hace, que lleva a cabo acciones para conocer a gente nueva y hacer nuevas amistades prefiere sentarse con gente desconocida para darle la oportunidad a esa gente a convertirse en nuevos amigos. Esto es un poco más incómodo que sentarte con la gente de toda la vida, pero favorece que conozcas a gente nueva. Entonces, si vas a un sitio acompañado de gente que conoces, mi consejo, si quieres hacer nuevos amigos, es que trates de no estar todo el tiempo con esa gente, con esa gente que ya conoces. El elemento número cinco sería la falta de habilidades para manejar conflictos. A veces no tenemos amigos porque la gente que hemos ido conociendo pues no tenemos inteligencia emocional, no tenemos gestión emocional, nos hemos cabreado en un momento determinado y les hemos perdido como amigos. Se han distanciado de nosotros porque no hemos sabido manejar una situación de conflicto. A lo mejor he levantado la voz, a lo mejor me he irritado, a lo mejor estoy en desacuerdo con algo que han hecho y te aparto de mi vida. Como esto que has hecho no me gusta, te aparto de mi vida. es una manera a lo mejor no muy eficaz de manejar conflictos y la gente ha empezado a tener amistades y se ha quedado sin parte de ellas, a veces es por esta carencia y esas habilidades de resolución de conflictos. Es seguro que tú a lo largo de tu vida has dejado de lado a varias personas que estaban antes en tu círculo de amistades por un conflicto con esas personas y a veces parte de que o ellas o tú no habéis tenido una habilidad suficiente para gestionar y manejar esa situación conflictiva. El sexto de los motivos es vivir en entornos geográficos aislados. Es cierto que hay personas que viven en una zona rural más apartada de otras zonas urbanas en donde es más fácil el hacer actividades nuevas y el conocer a más gente más que nada porque hay más gente. Si vivimos en una zona rural un poco más aislada por lo tanto vamos a tener más dificultad para hacer nuevos amigos porque el número de personas diferentes alrededor es mucho más reducido. Si es tu caso aquí cobra una vital importancia que reduzcas las excusas para desplazarte a zonas urbanas con un poco más de gente y de actividades. Que fomentes las actividades de ocio no solo en tu zona rural en donde a lo mejor están más limitadas sino que veas más accesible el desplazarte a otras zonas. Aquí nos pueden aparecer excusas de bueno es que está un poquito apartado es que no me viene demasiado bien es que tengo que tomar tengo que tomar el coche para ir hasta este sitio y es un gasto de gasolina es un gasto de tiempo. Al final si conseguimos vencer esas excusas y vencer la vergüenza a la que aludía en el punto uno es más fácil que consigamos hacer nuevas amistades. Si utilizamos este punto seis que tiene sobre impreso en la pantalla como una excusa entonces nos va a resultar mucho más difícil hacer nuevas amistades. Las excusas deben de sustituirse por oportunidades para aprovechar por buscar por ejemplo aplicaciones móviles para conocer nuevas personas actividades en las ciudades de alrededor para conocer a nuevas personas y tendremos que hacer un esfuerzo y el punto seis es vivir en entornos geográficos aislados. Es rotundamente cierto que si tú vives en un entorno rural más apartado pues vas a tener un menor número de personas diferentes a tu alrededor y una menor alternativa de actividades de ocio y tiempo libre y un menor número de infraestructuras en las cuales te resulte fácil conectar o relacionarte con gente nueva. Por lo tanto si es tu caso y vives en un entorno rural un poco más apartado y quieres hacer nuevos amigos tendrás que hacer un mayor esfuerzo para vencer esas excusas a las que me refería en el punto uno para conocer a gente nueva. Tendrás que hacer más esfuerzo para tomar la iniciativa y tendrás que probablemente desplazarte a otros lugares a veces un poco más apartados de tu pueblo para conocer a gente nueva. Es verdad que aparecen excusas fáciles como es que es un gasto de combustible es un gasto de tiempo es que me da vergüenza entrar en un local para hacer una actividad en la que me he apuntado y no conozco a nadie que corte que van a pensar de mí y luego tengo que volver a casa y a lo mejor se hace demasiado tarde y al día siguiente tengo que trabajar. vemos entonces que aparecen muchas excusas para no aprovechar las oportunidades. La gente que vive en estos entornos rurales un poco más apartados el problema no es fundamentalmente ese sino que suman estas excusas como no voy a utilizar aplicaciones móviles para conocer a gente nueva qué vergüenza que van a pensar de mí no me voy a meter en páginas web para hacer amigos qué vergüenza que van a pensar de mí esto es de gente rara y esas afirmaciones categóricamente falsas se dan como ciertas para no hacer aquello que se requiere para hacer nuevas amistades. El paso número 7 es ser muy cerrado de mente y no admitir que la gente piense de manera diferente. Hay veces en donde rechazamos esas amistades que se estaban iniciando porque descubrimos en las primeras conversaciones que esa persona tiene una idea política religiosa o moral o de opinión sobre el mundo radicalmente opuesta a la nuestra. Ser de mente abierta implica la convivencia e incluso la amistad con gente que piensa totalmente diferente a ti y está bien. Hay gente más de mente cerrada que no es capaz de admitir o asumir que otras personas amigos o amigas piensen de manera diferente y por eso las apartan. Hace muy pocos días me llamó mucho la atención porque estaba con varios amigos y me di cuenta que dos de ellos tenían una opinión radicalmente opuesta a nivel de política. Uno era muy de derechas otro era muy de izquierdas nunca habíamos hablado de esto y el tener opiniones radicalmente opuestas con respecto a temas como el aborto la eutanasia y otros temas muy susceptibles de polémica y de enfrentamiento entre derechas e izquierdas no hacen que se pierdan el respeto no hacen que pierdan la amistad. Hace unos cuantos días también vi como varias personas que conozco que son amigas entre ellas pues estaban entablando una amigable discusión sobre el tema de las vacunas. Estos amigos que yo conozco yo no estoy en su grupo pero yo les conozco uno de ellos era radicalmente anti vacunas y el otro era radicalmente a favor de las vacunas y estaban hablando entre ellos. Estas personas se conocían ya y estoy convencido de que van a seguir hablando y el hecho de opinar de manera diferente sobre uno o varios temas no ha hecho que rompan su amistad. Pues bien hay personas muchas además que cuando ven a otra que no comparte sus intereses sus opiniones sus valores su ideología política pues simplemente dejan de quedar con ella porque les hace sentir incómodos que tenga esa forma de pensar. Si tú quieres tener más amigos vas a tener que ser más accesible a otras formas de pensar que no significa que te vayan a convencer significa simplemente que podéis charlar intercambiar opiniones y puntos de vista sin que te sientas atacado amenazado ni tener por qué distanciar la amistad porque otras personas piensen de manera diferente. Aceptar esta diferencia dice cosas muy bonitas y muy positivas de ti. A la gente en cambio habitualmente le genera rechazo que otro pueda pensar algo muy diferente a lo que uno mismo piensa. El elemento número 8 es no mostrar un compromiso y una constancia para mantener las nuevas amistades. Si tú quieres tener nuevos amigos puede que estés haciendo algunas cosas buenas ya como conocer a gente nueva lo cual es imprescindible para hacer nuevos amigos para eso tendrás que reducir la vergüenza de iniciar conversaciones de tomar la iniciativa de ir a determinados sitios en los cuales sea fácil que conozcas a gente nueva pero luego el siguiente paso una vez vas conociendo a esta gente nueva es mantener una constancia en el contacto si no esas nuevas amistades se van a diluir hasta desaparecer. Tienes entonces que tratar de buscar nuevos contactos nuevas interacciones quedar de nuevo con esa gente para compartir nuevas cosas si quieres que esas personas se integren a medio y largo plazo en tu grupo de nuevas amistades y esto supone un esfuerzo consciente no dejar que las cosas pasen porque sí o ya veremos o dejamos las cosas fluir no, no, no tenemos que dejar las cosas fluir tenemos que hacer que las cosas fluyan y para eso tenemos que dejar de ser sujetos pasivos y ser sujetos activos para buscar y promover nuevas quedadas nuevas citas nuevas actividades de ocio y tiempo libre que compartir con esas personas que hemos conocido y esto tiene que mantenerse en la agenda de manera constante hasta que estas personas lleguen de manera recíproca a invitar a determinados planes y no nos tiene que saber mal algo también muy importante que es que hay veces en donde nosotros tendremos que tomar la iniciativa de manera sostenida durante bastante tiempo sin necesidad de ver una reciprocidad de la otra parte o sea hay veces en las que vamos a tener que decir joa es que siempre estoy yo tratando de quedar contigo me encantaría que tomases tú la iniciativa o sea eso lo pensamos nos encantaría que la otra persona tomara la iniciativa pero esto no siempre se da y hay gente que le da tanta importancia que no se da que simplemente deja de quedar o deja de proponer mi propuesta aquí es que si es tu objetivo tu objetivo pues que esa propuesta de quedar siga partiendo de ti a no ser que veas pues que la otra persona ya te rechaza evidentemente pero si accede a quedar accede a nuevos planes accede a cosas que tú le vas planteando y el único hándicap o inconveniente es que esa persona no está tomando la iniciativa para proponerte a ti planes pero si accede a los planes que tú le propones pues sigue tomando la iniciativa pues a todos nos gustaría que esa iniciativa fuera equilibrada pero desgraciadamente en la vida tenemos que aceptar que hay veces en donde a nosotros nos toca tomar prácticamente el 90-95% de las veces la iniciativa para quedar con esas personas y debemos de aceptar pues bueno que eso funciona así que hay gente más perezosa pasiva aunque simplemente no le da importancia y si el objetivo que nosotros subrayo nosotros tenemos pues es el hacer nuevos amigos debo de asumir eso con normalidad y no darle tampoco más importancia el elemento número 9 es no aceptar la crítica de otras personas cuando una persona nos critica en muchas ocasiones nos ponemos a la defensiva nos ofendemos nos parece muy mal y hay veces en donde disminuimos la frecuencia o el interés por quedar con la otra persona lo que yo te plantearía aquí es que si tú quieres fomentar el tener nuevos amigos que aceptes la crítica sin sacarla de lo que es es decir que cuando alguien te hace una crítica no te trata de destruir no te trata de amenazar no trata de fastidiarte la vida normalmente cuando alguien te hace una crítica es porque quiere solucionar algo quiere arreglar algo quiere facilitar algo entonces otro enfoque diferente para las críticas es en lugar de ponerte a la defensiva agradecer esa crítica decir a la persona oye pues te agradezco que me hayas comentado esto te agradezco que te hayas tomado el tiempo la molestia y el esfuerzo de haberme dicho esto porque es posible que esto me pueda ayudar a cambiar a mejorar a hacer las cosas de manera diferente y el hecho de escucharlo de ti pues me facilita que lo que pueda reflexionar sobre ello para luego tomar una conclusión y actuar en consecuencia entonces ese elemento era no aceptar las críticas y el décimo y el último es que no le damos suficiente prioridad porque estando solos estamos bien hay gente que no tiene nuevos amigos porque tiene una sensación bastante alta de bienestar estando solo o sola otras personas la soledad no la aguantan les genera ansiedad malestar pero hay otros sobre todo si eres más bien introvertido en donde llevarás bastante bien la soledad en donde no te irrita no te molesta no te genera desasosiego el que pase un día y otro día y otro día y otro día y no tengas ninguna amistad en tu entorno a la que contarle tus cosas o sean amistades muy muy contadas y a las que ves con muy poca frecuencia y efectivamente hay gente que simplemente se lleva bien consigo muy bien consigo y no tiene una necesidad imperiosa de hacer nuevas amistades entonces no llevamos a cabo estrategias que tengan por fin hacer nuevos amigos o por objetivo hacer nuevos amigos simplemente porque estando solos estamos muy muy bien bueno si esto fuera tu caso y no tienes realmente una añoranza o una necesidad de hacer nuevos amigos pues ¿para qué? ¿vale? tampoco es obligatorio no porque todo el mundo tenga grupos de amigos más o menos grandes tú los tienes que tener tú puedes tener una vida igual de satisfactoria o igual de llena y de plena y disfrutarla igual que otra gente pues sin tener un grupo de amigos ¿vale? también es verdad que puede que digas vale yo puedo estar bien solo pero es que me gustaría tener amigos me gustaría tener al menos uno o dos amigos nuevos entonces aquí podemos decir vale el punto 10 que acabamos de decir se corresponde contigo porque soportas bien la soledad incluso la disfrutas pero echas en falta el sumar por lo menos una persona dos personas tres personas de confianza a las cuales pues tener ahí como apoyo como soporte como confidentes si este es tu caso haz una revisión de estos 10 puntos que acabamos de ver y analiza en cuáles te puedes focalizar para trabajar sobre ellos en profundidad y conseguir poco a poco sumar nuevas amistades en tu vida espero que te haya gustado mucho este vídeo este análisis que hemos hecho y nos vemos en otros vídeos del canal que tengas un magnífico día hasta luego